Cuando ya aparece la demencia, el Alzheimer, es muy duro ver a un ser querido que se va deteriorando, que no te reconoce, que pregunta por ti y sin embargo estás delante y no sabe que eres tú, que tú tratas de que ella haga cosas para su bien y ella hace lo que ella entiende. ¡Gracias!